La gente eligió a través de la aplicación de fútbol para todos, figura del partido. Eligió con el corazón, ¿no es cierto? Y con el hecho de todo lo que diste para el fútbol argentino, la responsabilidad, el sacrificio. Sí, bueno, muy contento. No es que se ganó, sufrimos, pero se ganó. Así que feliz. No me puedo quejar de la carrera que hice. Hoy la verdad que recibí mucho mensaje de todos los lugares que uno jugó y eso, la verdad, me siento realizado. Así que no puedo pedir más nada, retirarme, como te dije recién, en el club que uno ama, con toda la gente, con toda la familia, los amigos, no me puedo quejar. ¿Qué viene para mañana? Nada, seguir entrenando. Todavía tengo contrato, pero disfrutarlo de otra manera. La verdad que es feliz. No puedo pedir más nada. La verdad que me emociono porque fueron muchos años de sacrificio y por suerte hoy me puedo retirar de la manera que uno quería. Y haciendo un gol, debutaste con la camiseta de Arsenal frente a Morón, hiciste un gol en el debut y te vas haciendo un gol también. Sí, sí, la verdad que hoy le dije a Matías Aldivia, mirá que cuando debuté hice un gol. Y por ahí hoy, y bueno, por suerte se dio el penal, se lo pedí al tanque y me lo dio y por suerte entró. La última, tenés hecho el curso. Sí, pero no me quita el sueño dirigir, por ahora no. Quiero ayudar al club desde el otro lado, tener la cabeza tranquila y después más adelante se verá, pero por el momento no. Te van a hacer el pasillo. Te esperan los compañeros, te van a hacer una despedida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau.